Y las remesas familiares enviadas a Honduras entre enero y el 5 de abril de este año sumaron 1.189 millones de dólares, un 8% superior a los 1.100 millones de dólares del mismo periodo de 2017, según informó una fuente oficial. Los envíos de dinero al país centroamericano aumentaron 88.3 millones de dólares con relación a lo recibido hasta el 5 de abril de 2017, según un informe del Banco Central de Honduras. En todo 2017, las remesas que representan más del 18% del PIB sumaron 4.330 millones de dólares, según cifras oficiales. De acuerdo con datos también oficiales, 80% de las remesas enviadas a Honduras provienen de Estados Unidos, país donde vive poco más de un millón de hondureños de manera legal e ilegal.